¡Fuera, caballero! ¡Fuera, caballero! ¡Fuera, caballero! Bienvenido. Estamos aquí para presentar el último fichaje nuestro, Marcos Bullón, creo que ya de sobra conocido por todos. Dentro de la reestructuración que nos han obligado a hacer a nosotros en el equipo, sobre todo en el medio campo, pues bueno, yo creo que junto con Carlos Caballero y la incorporación también del chaval de Randy, pues los tres creo que deja el equipo muy bien compensado en esa posición. Él, lógicamente, ahora le falta un poco de ritmo al nivel de los compañeros. Está entrenando con nosotros perfectamente. Entonces, lo que hay que esperar es que tanto el míster decida que ya está para competir y, bueno, pues ahora mismo ya es uno más de la plantilla. Estamos muy contentos porque, como al igual que los que han venido anteriormente, ha venido muy ilusionado. Me dio un poco hasta vergüenza hacerle la oferta que teníamos en segunda B, pues porque son jugadores acostumbrados a jugar en primera división y es complicado y como le dio tan poca importancia y lo que dijo que es que quería jugar en este equipo y volver a sentirse futbolista. Un jugador que no, que la edad, ya veis que tiene una edad que todavía yo creo que ni ha llegado a su plenitud como futbolista y la experiencia que tiene nos va a venir fenomenal. Como os he dicho, yo creo que ahí pues la marcha de Luis nos dejó un poco no preocupados porque al final lo que tienes que hacer es ocuparte, no preocuparte. Pero yo creo que con las incorporaciones de Carlos, de Randy y de Marcos, pues bueno, yo creo que el equipo se encuentra lo suficientemente compensado para mantener la línea tan buena que está llevando desde el verano. Y como os he dicho, pues es un jugador de sobra conocido, nos va a dar muchísimo equilibrio, nos va a dar experiencia, nos va a dar ganas de ayudar al equipo y jugar, fuerza, y además es un jugador que en esa posición de pivote pues buscamos exactamente lo que nos puede dar él. Es un jugador que roba y juega rápido y juega bien. Y entonces seguramente los jugadores de talento que tenemos más adelante lo van a agradecer porque él ve el fútbol muy bien, viene de una escuela donde están acostumbrados a jugar muy bien y como es la del Villarreal y precisamente buscamos ese tipo de jugador. Entonces, pues nada, os dejo aquí con él la camiseta y todas las preguntas. Bueno, Marco, primero bienvenido al club y luego preguntarte por los primeros días de entrenamiento con el equipo y por cómo ha sido la acogida al vestuario. Pues gracias por la bienvenida y bueno, la acogida al vestuario lo quería decir, aunque no me hubieras preguntado, quería agradecer a todo el club porque desde el primer día que he estado aquí, tanto compañeros, cuerpo técnico, los de rojo, como suele decir, y en todo el club me habéis acogido como uno más desde el primer día y me he sentido muy cómodo y bueno, quería dar las gracias y creo que también es de destacar el buen ambiente que hay en el vestuario, que no es fácil de conseguir. Bueno, Marco, yo primero darte la bienvenida al equipo y lo segundo, quería preguntarte ¿por qué el Fuenlabrada? Pues el Fuenlabrada, ya estuve, hablé con Miguel antes en verano sobre la posibilidad de venir y era un proyecto que me explicó que he venido siguiendo durante toda esta temporada que creo que está siendo histórica y creo que es un proyecto muy ilusionante para mí personalmente. Yo soy de Madrid y aparte que quiero ayudar en este proyecto que creo que va a dar muchas alegrías. Eso es el principio. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. Es cierto que en la posición de medio centro en este mercado de invierno se ha quedado un poco coja la posición. ¿En qué puesto del centro del campo te sientes más cómodo? Sí, yo he jugado en varias posiciones, en todas, tanto más un poquito más adelante como más atrás. Yo me siento más cómodo más atrás con jugadores más ofensivos delante y entiendo que la baja de milla que ha sido un jugador aquí que ha marcado una época es muy importante, pero como ha dicho Melgar esto sigue. El Fuenlabrada no puede esperar a nadie y hay que seguir. Yo vengo a aportar en esa posición lo que he venido haciendo durante toda mi carrera y creo que va a estar cubierta esa posición y que hay que seguir para adelante. Como ha dicho Miguel, no tuviste ninguna duda cuando te planteó la oferta. ¿Cómo fue esa conversación con él, esa decisión que tomaste? Yo quería venir y ya le dejé... Vamos, las conversaciones anteriores fueron que a mí el tema económico pasaba a un segundo plano. Yo quería formar parte de este proyecto y así fue. Simplemente lo que a él me pasó prácticamente no tuve ni que mirarlo para adelante. ¿Cuándo hacías alguien ya del vestuario? Sí, del vestuario. Yo he jugado con Cristóbal, jugamos en el filial del Villarreal. Fran era un poquito más pequeño, todavía no jugamos y ya está. Pero vamos, los nombres que hay aquí se conocen en toda la categoría de segunda. O sea que vamos, prácticamente a todos, si no había jugado contra ellos los había visto y vamos, muy bien. ¿Una pregunta más? Imagino que la posición en la clasificación después, la verdad, y la posibilidad del ascenso también llama mucho la atención para unirse al proyecto. Sí, claro. Evidentemente, al final, cuando se ven los resultados es más fácil unirse a un proyecto, pero desde el primer día se veía que el Fuenlabra quería hacer las cosas bien. Ya no solo jugadores que vengan de una categoría ya reconocida, sino que los chavales se están apretando fuerte para hacerse un hueco y porque saben que va a ser un club con un futuro y un presente que ya lo estamos viendo todos. Bueno, creo que pudiste ver el último partido. Pues la verdad era un club que antes de esta profesionalización venía poca gente y la gente se está enganchando. ¿Cómo ves a la afición, que está muy volcada ahora con el club, en desplazamientos y aquí en casa? Sí, yo creo que también se está haciendo un muy buen trabajo desde el club para dar más facilidades para la gente para venir, para sentirse involucrada dentro del proyecto. y yo creo que el equipo está acompañando, los resultados están acompañando y la ciudad seguramente estaba un poquito ansiosa de ver un poquito de fútbol a más nivel y creo que el Fuenlabra se lo está dando y hay que seguir en esa línea para que no solo los que han venido, sino que vengan todavía mucha más gente. ¿Crees que se nota mucho ese salto de que has jugado en divisiones mayores en primera a esta segunda vez? Hombre, la diferencia yo siempre con los compañeros se comenta porque casi todos ellos tienen experiencia es cómo te penalizan los errores. Igual en segunda o en primera una pérdida de balón en un sitio inapropiado ya vas perdiendo y quizás aquí pues a la hora de cara a gol después a la hora de lo que es el juego la intensidad estamos viendo que cada partido es muy difícil vas fuera de casa y aprietan y es normal todo el mundo compite y es complicado lo que te digo la diferencia yo creo que más importante es eso, cómo te pueden penalizar un pequeño error, un pequeño fallo, un pequeño desajuste en determinados momentos. ¡Puerta de la ley! 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 ¡Puerta de